¿Qué dice? Que tienes novio nuevo, ya me contaron Y la verdad es que me alegra por ti Que te ves muy sorriente y tan enamorada Y que ya no preguntas por mí Ay, yo no puedo decir lo mismo Porque he olvidado y ni siquiera he superado Descomponerme cuando me hablan de ti Yo no puedo decir lo mismo Toda la noche sueño contigo Es un martirio despertarme y no estés ahí Y dime cómo hiciste tú después de besarme Y otros labios no he podido disfrutar Y dime cómo hiciste tú después de tenerme A otra persona no he podido ¿Cómo dice? Ay Y ni siquiera he superado Descomponerme cuando me hablan de ti Ay, amor Te sueño ¡Vaya loca! ¡Vaya loca! Repíteme ese pase Porque el orden de los recuerdos No altera el olvido ¡Ay, ay, ay! Te sueño Te sueño Cuando yo fui tu novio No te pensé perder Toda mi vida giraba en torno a ti Pero me imagínate que trampas de la vida Harían que te olvidaran de mí Ay, yo no puedo decir lo mismo Porque he olvidado Y ni siquiera he superado Descomponerme cuando me hablan de ti Yo no puedo decir lo mismo Toda la noche sueño contigo Es un martirio Es un martirio despertarme Y no estés ahí Y dime cómo hiciste tú Para entregarte Tanto cuerpo tiene sabor a mí Y dime cómo hiciste tú Para negarme Que solo conmigo te has sentido feliz Ay, yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado Y ni siquiera Me he superado Descomponerme cuando me hablan de ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Vea! ¡Gracias!